¡Suscríbete al canal! Voy a sufrir, a sufrir, sí Está claro que soy el último mono No te vayas a ir Que se ha vestido así Y lo he hecho por ti No, no me odies a mí Es que quieren prohibir Las ganas de dormir Ay, la de cosas que hay Me han dado la inay Cuando me combináis Ay, dímelo a mí No dejan de existir, no han podido elegir Yo quería ser presentado, de un formato más innovador Un programa espectacular, con gente en una casa encerrada O de artistas que van a cantar, o una idea así más actual Del rollito saber y ganar, y al final por cojones un late night Otro late night, la idea del body es criminal Vaya manera de empezar, pero peor es abrirse de pie Voy a sufrir, voy a sufrir, voy a sufrir, voy a dejarme los por el último mono No te vayas a ir, que ya estamos aquí, y te vas a reír No te muevas de aquí, si te vas a dormir, te vas a arrepentir Ay, la de cosas que hay, cantando late night, un domingo late night Ay, dímelo a mí, no ha dejado existir, no ha podido elegir Yo quería ser presentado, de un formato enriquecedor Uno de esos de ir a ligar, con mujeres y hombres y tal O de artistas que van a saltar, o una cosa más intelectual De echar carta por la madrugada, y al final por cojones un late night Otro late night, otro late night, y me han dicho que esto es lo que hay Así que vuelvo a ser un late night, otro late night, venga late night Y me han dicho que esto es lo que hay, al final por cojones un late night Y me han dicho que esto es lo que hay, otro late night, toma late night Gracias por ver el video